Hola, buenas tardes y bienvenidas a todos a nuestro canal Friday Hoy vamos a empezar el vídeo un poco sano Os acordáis de... os tenéis que acordar porque sois mayores que yo y esto era de mi pinta ¿Os acordáis de Bon Bon Chip? Que canta con mucha fruta, mucha fruta fresca Pues vamos a empezar así Nivel fruta fresca, nivel sanas ¿Por qué? Porque traemos mar y yo melocotones De la compañía... Malagatones Traemos malagatones De compañía fantástica, o sea melocotones fantásticos ¿Por qué? Porque tienen rebaja Ya sabéis que hay muchas prendas en nuestra web Lefijon.es que tienen rebaja 20, 30, 40, 50% de descuento Más algunas de la zona outlet que soy ya Pues están hasta el 60% O 5, 10, 15, 20 euros No os quejéis Será por ropa y será por precios tirados Entonces... Que mal estaba bailando Que pensáis que están en un concierto embarcando Bueno, el caso Rebajas en melocotones Yo llevo este conjuntín de pantalón super sueltito Y cómodo De melocotones y la camiseta Que ahora os voy a contar los detalles Y me los voy a enseñar un mono Pero es que además También tenemos un vestido largo divino O sea, con una gomina aquí Que le podéis poner un cinturonín Que trae O si no, alguno vuestro Con una abertura aquí Luego os lo enseño Por lo menos el quitao Que os lo voy a... Os lo voy a traer Este Ahí está Este es el que digo yo Que es divino Larguín Fresquín Tiene furrito Porque se no transparenta un poco Tiene una abertura aquí En el escote Y un lacito Y luego la gomina En la cintura Lo que no sé es Cuánto queda Era de 59,95 47,96 Y 47 y pico Vestido midi Bolsillos Melocotones Trae bolsillos Más melocotones El pantalón que traigo Como os comentaba Y ya sabéis Que con compañía fantástica Siempre ocurre una cosa Tiene unos estampados Fantásticos Y sobre ese estampado Suele hacer vestidos Camisetas Pantalones Blusitas Todo A tope con el estampado Entonces Llevo el pantaloncito Tiene bolsillos también Tiene un elástico En la zona de atrás Y por la parte de adelante No tiene absolutamente nada Lo cual quiere decir Que no os va a marcar Por ningún sitio Se quita y se pone De normal Tiene elástico Es larguito hasta abajo Pero si vosotros sois Un poco más menudas No pasa nada Porque lo mandáis a arreglar Nunca dejéis de comprar Una prenda Por Pensé que le ibas a dar Al play A lo que mandó Andrea Y les iba a escuchar A tope en toda la tienda Que no lo quiero ni saber Ya Puede ser El caso Es que acaban de mandar Una copy Un whatsapp Y puede ser Tremebundo Porque aquí Somos todos muy finas Lo que os comentaba Nunca dejes de comprar Una prenda Porque queda demasiado larga Cuando una prenda es larga Tiene arreglo Se corta Y pista O sea Es que ya estaría Y las modistas Que te cobran 400 eurillos 5 por arreglar un bajo No sé cuánto se cotiza Pero que tampoco es tanto Y más Si están rebajas Pues te vas a ir a perder Todavía más tirada Bien Pantelón de melocotones Bolsillos Bien Larguí Bien Fluidito Suave Hiper cómodo Estos tipos de pantalones así Fluidinos Es la cosa más cómoda del mundo mundial O sea Encima te apañas con cualquier camiseta básica Porque tienen todos un diseño Que le metes una camiseta y la básica Y ya estarías Bien Llevo la talla S ¿Qué talla S? Del pantalón De XSAL Bien Tenemos un variadito De XSAL ¿Y cuánto cuesta y cuánto costaba? Pues era de 39,95 Y ahora 31,96 O sea era de 40 Y se quedan 31 euros Así redondeando Bien Y para combinar el look La he puesto con esta camiseta También de melocotones Que van más o menos en el mismo tono Así amarillito vainilla Más o menos Que es de manga sisa Cuillito redondo Y de algodonín ¿No? Sí 100% 100% algodonín Yes 100% algodonín Y que tiene exactamente la misma estampación Del melocotón En la zona central Yo he puesto la talla mediana Y nos quedan detalles XS M Y L XS M Y L ¿Y cuesta? 18,36 18,36 ¿Que quedan 18 euros nomás? Nada más Pues nada Chica Tiradísima Entonces ahí tenéis mi conjunto El pantalón Y la camiseta Ahora sale Mar Con el otro Modelo de melocotón Pues sí Otro modelo de melocotón Y el otro día Las que sois asiduas Habéis visto que sacamos un mono De compañía fantástica En tono así Blanco roto Con corazones que están formados por florinas Bueno pues Este mono Es la misma chura Exactamente igual Lo que pasa que Este manguita corta Para las que tenéis duda Que a lo mejor No os mola mucho La manga larga para el verano Pues tenéis esta otra opción Que además es como mucho Mucho más colorista Es más divertido este Es exactamente igual Cuellito de camisa Botones hasta la cintura Lleva un cinturón Que es de atrezo Como decimos nosotros Porque lleva una gomita Que es lo que Es lo que se ciñe En la cintura Bueno nos gusta ponerlo así Ya sabéis que nosotros Enlazos siempre Es importante ¿Vale? Os lo Yo creo que os lo habré dicho Cien mil veces Pero Las lazadas siempre del lado Porque si las ponéis en la barriga Os hacen más Más volumen en esta zona Entonces El lazito Siempre la cintura Para que no abulte Tiene bolsitos Que es nuestro Valor añadido Y tiene No tiene vueltina Aquí ¿Vale? O sea es Está rematado Pero no tiene No tiene doble Por encima de la rodilla Tiene un largo perfecto Para ir De corto Sin ir enseñando Mucha pierna Es muy fluidín Como podéis ver Y queda Mira Es que queda buenísimo Es super fresquín Es de Viscosa Compañía fantástica Le gusta mucho La viscosa Y el algodón Y yo estoy encantada Porque me parece Una pasada de mono Y nada El estampado Ya os lo decía Ceci A mi sabéis Me recuerda A las gominolas Estas en forma de corazón Que saben a melocotón Pues es que me recuerda Pues es que me recuerda a eso La verdad El color rosa Y naranja Es lo que Es lo que me evoca Era de 55 Me parece 54,99 Y se queda en 32 Eurinos Está con un 40% De descuento Tallas Queda Lo que os puedo decir Es que quedan Muy poquitas unidades Muy poquitas Muy poquitas Muy poquitas Tanto como De XS Hay XS Sí De XS a L A XL Y era de 55 Te lo redondeo Y sé que Ya lo dijiste Sí, creo que sí Se queda en 32 ¿No? 33 32 Si tiene el 40% De descuento Una oportunidad única Porque de verdad Os lo prometo Que es Súper fresquín Es muy cómodo A mí que tenga bolsitos Me gusta mucho Y la verdad Que lo veo Súper ponible Y resalta un montón El monero Para mí Eso es muy importante En una prenda Y antes de que se nos olvide Hoy traemos las dos La barra de labios De Evi De Evi Por si os gusta Que es el rojo No sé cómo se llama Pero la verdad Es que es un rojo divino Nos encanta Y bueno A las dos nos queda distinto Siendo el mismo rojo Es súper bonito Ya sabéis Que esta cosmética Es fabulosa Y a nosotros Me gusta mucho Nada Lo dicho Sí Antes de que te cambies Mira una cosa en la pantalla Y me dices Si está bien Vale Bien Uy Es que no coloco la etiqueta Me he quedado aquí Vale Yo he puesto Un vestidito de Magui Eso y todos los cambios De detalle Ya sabéis Ah por cierto Os cuento Si creas que sois asiduas Ya lo sabréis Pero como siempre tenemos Alguna persona Nueva Os cuento En Flygijón Punto es Que es nuestra página web Está físicamente En la calle En Los Moros 53 En Gijón Al lado de la cuestita De Correos Y somos una tienda Multimarca ¿Qué quiere decir? Que tenemos un montón De marcas diferentes Ya lo estáis viendo Magui Sweet Compañía Fantástica El Sueño de Lola Chill and Buy Veromoda Harry Potter Iba a decir yo Sí Aire Retro Se me mezcló Alguna letra por ahí Y muchas más Lo digo Porque hay Algunas clientes Que dicen Pero que tenéis Otra tienda En X sitio Porque este Camiseta Este vestido Lo vi en otro lado Y es como No Somos una tienda Multimarca Que tenemos Muchas cositas Mucha variedad Bien Dicho lo cual Vestido de Magui Sweet Divino Además En la pantalla Lo veis Así un poco Color frambuesa ¿No? ¿No es un poco Color frambuesa? Sí Así Sí es un rosa Como desgastado Un rojo desgastado Sí Costa de dos partes Y de dos tipos De tejido En la parte Del cuerpo Del tronco Entero Vale Claro En la parte Del corpito Del tronco Entero Es así Elástico Y luego La parte Inferior A partir de las Caderas Es de este género Espera Os lo enseño Que tiene como Un estampadín Dentro de la tela Espera Espera ¿Lo veis? Bien Pues las mangas Que son así Un poco Abombadas Antes de marchar Se iba a meter esto Que son un poco Abombadas Y la parte de abajo Que es así como Volantes Pero sin volantes Porque va en tres trocinos Es del mismo género Tiene en las mangas Esta aberturita Y un lacito Para que vosotros Ateis la manga A vuestro Gusto ¿Cuánto cuesta? Era de 79,95 Y se queda en 39,98 Era de ¿Qué es la 50? Sí Pues nada Pues se queda a mitad de precio Era de casi 80 Y se queda en 40 más o menos En casi 40 Pues ya está A la mitad Eso A lo largo de estos días Es posible Es posible Tampoco voy a hacer spoiler No sé que dejéis de comprar Simplemente por esto que voy a hacer Vamos a ir rebajando cositas Más Porque bueno Se acercan las segundas rebajas Es cosas Pero Estamos añadiendo cosas todos los días Ay madre Tenéis que ver como le quedó a Mar En el vestido Ahora mismo Parecía una moncha Le quedó una capilla por aquí Más guapo Está divina Esta manera de ponerlo ¿Qué pasa? Si nada Nada Yo he puesto una talla S Y quedan tallitas sueltas El vestido se llama Lucy Y ese es divino Entonces Va a salir Mar ahora con otra cosa Y antes de que se marche Mar Os despido yo Con un vestido Con el que traigo yo puesto de mi casa Que es de la tienda Y solo os queda uno Luego ¿Veis cuál es? Por si os gusta Os lo lleváis A ver quién es la última Que se llevaba el vestido ¿Qué tal? Déjame coger uno Sí, sí ¿Qué más os iba a comentar? Ah, sí Sobre el vestido de aire retro Que llegó Hoy Si visteis las historias Nos llegó un vestido de aire retro Tipo Camiseta de Baloncesto Pero con manguita Muy mona Sueltecilla Se agotó Teníamos mucha gente reservada No nos vinieron Todas las unidades que esperan O sea Os apuntasteis más de los que pedimos Vamos a decirlo así finalmente Pero seguimos apuntando reservas Entonces Si os gusta el vestidín Y no llegasteis a tiempo Y todo esto Mandadnos un whatsapp Y nosotros os apuntamos Para cuando lo ponga Para cuando lo podamos reponer Eh Avisaros ¿Cómo vos? Sí, ya está Ya se va Vale Pues os voy a recordar Esta rebajita Que es un vestidín De Maggie Sweet Que se lo mandamos a Blaine Esteban Y se están vendiendo genial Y quedan poquitas unidades Tallas me parece de la XS a la L Y bueno Os voy a explicar un poco el vestidín Y luego os debo el precio A ver Es un vestidito de cuello redondo Esta forma es como muy recurrente Maggie Sweet Suele Suele ser un vestido Que se repite casi todos los años Con distinto estampado Es un vestido que da muchas posibilidades Porque Talla en el pecho Este corte que lleva aquí Es donde está la talla Yo que tengo 90 de contorno Que antes no lo dije Es verdad Del mono Llevaba la talla S Talla abundante Porque yo tengo 100 de cadera Y normalmente de la parte de abajo Suele llevar una M Y era una S Vale O sea que el mono Talla un poquito abundante Para 100 de cadera Una S Un poquito más La M Y así Lo dicho Este vestido Talla en el pecho Yo como de contorno de pecho Tengo 90 Llevo una talla S No os cojáis Menos talla Pensando que es muy abundante Porque luego Si no de aquí Tira y no queda bonito Vale Esto tiene que quedar así Flojito Y que os permita el movimiento Sin que tire Sin que tire La La cenefita esta Lleva varios cortes Con esta Con esta puntilla Tira bordada No se lo que es Pero me parece divino Es como mini crochet Es súper bonito Es en beige Con el estampado Como en naranjita Para las que tenéis La La cazadora En color pimentón Que era espectacular Y las que tenéis Esta Os la voy a enseñar Y solo queda una Por cierto También Esta queda súper bonito Con él Mirad Esta Os digo Se llama Love Para que la busquéis Porque es que está A 15 euros Solamente queda una talla M Que es Talla pequeñito Esto sería Para la que lleve de arriba Una 38 Una talla M Vale Solamente queda esta Y son 15 euros Era de 29,99 Y está al 50% Y queda súper bonito Con esto Y con muchísimas cosas más Una biker es igual Es una cosa que todas Tenemos que tener Y cuantos más colores Mejor Yo como soy fan De esas cosas Pues la verdad Es que merece la pena Por 15 euros Lo he dicho Estoy mezclando Unas cosas con otras Estoy volviendo un poco chiflada Que raro Si, si Es raro Porque yo suelo ser muy Lo he dicho El vestido Es la parte de abajo No influye para nada Porque ya veis Que es muy abundante Tiene huelín Es más cortito Por delante Que por detrás Una gotita ¿Qué más puedo decir? Es rayón Creo ¿No? Sí Tiene un rayón Tiene un rayón Sí Lleva Debajo lleva Otro vestidito liso Que es como si fuera Una especie de Bueno, no Es un forrín Que está muy guay Porque lo podéis usar Para otros vestidos Que tengáis Que transparenten Un poquitín Lo podéis poner Es un Como si fuera Este de tirantito La parte de abajo Es de tirantito Y la verdad Que es muy cómoda Es como si fuera Una combinación De las antiguamente Decían las madres Y las abuelas El vestido este Llevo la talla S ¿Qué más me queda Por decir? No lo sé Que me encanta La combinación De colores Con la puntilla Es carísimo La verdad Es que si La puntilla Se os pongo Con las ramitas De las flores Que mira Es que tiene un color Súper bonito La verdad Yo de este estampado Tengo la fama Que os lo voy a enseñar Porque queda una nada más Y la verdad Es que estoy encantada De hecho Hoy la traigo puesta El vestido era de 89 ¿Qué te lo quité? Parece que era 89,95 Y se queda en 45 ¿Qué se llama? Rosario Se llama Rosario El vestido Rosario Flower Es decir Estábamos muy inspiradas Ojo Que esto no fue cosa nuestra Que es de Magiswita El nombre Sí Era de 89,95 Era de 90 eurillos Sí Y se queda en 45 eurillos Pues eso Sí, sí Tiene el 50% Descuento Era de 90 euros Y se queda en 45 Y la verdad Que es un vestido Muy guapo Es el vestido De la temporada Nos encanta a todas Y lo he dicho Llevo una talla S ¿Vale? Y el vestido Talla aquí No os cojáis Menos talla Pensando que es Muy abundante Porque la talla Está aquí Y si no luego Cuando mováis los placitos Os va a tirar Lleva No os lo dije Lleva puñín En la manga Lleva nido de abeja En el puño Y mirad que chuli Queda recogido No molesta para nada Y hacéis el vestido Y ya Oye no marches Que me tienes que chivar Y algo que me tiene que chivar Porque el vestido Que traigo Ya es el mío De mi casa Y como no tiene etiqueta Pues no os sé decir Cuanto cuesta Solo nos queda Este vestido De girasoles De compañía fantástica Midi Justito por la rodilla Un par de deditos Por debajo de la rodilla En un color así Como entre verde Menta y jade Más menta que jade Y llenito De girasoles Tiene Es camisero De ventrijilla Porque esta zona de aquí Tampoco me voy a desplayar mucho Que ya lo he vistois mil veces Esta zona de aquí Es camisera que se desabre O sea que desabre Que se desabre Y la parte de abajo A pesar de tener botones Y hacer efecto camisero No Es entero No tiene camisero Sí Tiene forro En algún lado Aquí Tiene forro Y Es una manga Sisa con capita De estas que me gustan a mí Por eso me lo he cogido Porque te tapa un poquitín La zona del hombro La parte de arriba Es cuello mau Tiene botones hasta arriba Pero a mí Pues personalmente Me gusta llevarlo más De ese abrochón Y tiene Un cintu A juego Por si lo queréis Funcir un poquitín más Porque tiene trabillas de hilo Yo llevo puesta la talla S Y actualmente Solo Solo Nos queda la talla Mediana Entonces yo me gustaría Ver mañana Cuando llegue Y abra los pedidos A ver quién fue La que se llevó La última talla De girasoles A su casa ¿Cuánto? Era de 42,95 Y se queda El 34,36 Era de 42 Y se queda En 34 34,36 Bueno, era de 40 y algo Y a 30 y algo Lo tenéis todo En franquitijón.es Que si ponéis girasoles Os sale ¿Qué vas a decir? Una vez Otra última unidad Que os dije Que os la iba a enseñar Y luego nos la enseñar Solamente queda una Esta es la faldita Que os digo Que tengo yo Es una faldita Efecto pareo Que no es pareo Porque por aquí Está cosida Como si fuese Una tapita Lo que lleva Solamente queda Ups Que se me engancha Solamente queda Una XL Su precio era 54,95 Y está a 27,48 Yo llevo la talla M Tengo 100 de cadera O sea Por ejemplo Para 104 Una L Para Esta daría Hasta una 108 De cadera Es divinísima Os decía La composición Es rayón Y lino Rayón es un tipo De viscosa Y tiene un poquito De lino Que mirad Como hace el tejido A ver si se ve La verdad es que Yo estoy súper contenta Con ella O sea Me parece buenísima Es muy cuki Es muy completa Muy femenina Y el vestido Igual Ah Una pasada Mañana A ver Mini Spoiler Mañana os enseñamos En el vídeo Bikinis Híper rebajados Pero los tenéis En flygijón.es En la zona de Laurita Así que Híper rebajados Pero mañana Si después de comprarnos Esta noche Quedan algunos Os los enseñamos En el vídeo No opuestos No os vengáis a regar Eso No lo dejéis No dejéis para mañana Lo que podéis comprar hoy Así que nada Chicas Hasta mañana Hasta mañana Chau